El bloqueo impuesto al pueblo cubano es ilegítimo, ilegal e inhumano. Así incluso lo determinaron las Naciones Unidas en su reciente resolución, que contó solo con el voto en contra de Estados Unidos e Israel. Exigimos que se ponga fin al bloqueo impuesto que atenta contra la dignidad de todo el pueblo de Cuba. Gracias por ver el video.